Probablemente el Volkswagen Tiguan 2.0 TDI con 150 caballos y acabado R-Line sea uno de los coches más populares que hay Por eso en este vídeo te voy a enseñar cuánto consume en realidad ¿Cómo lo voy a hacer? Te lo explico Nuestras pruebas de consumo se basan en tres pilares fundamentales Circulación por ciudad, circulación por carretera nacional y circulación por autovía Hacemos un recorrido de 100 kilómetros a partes aproximadamente iguales de unos 33 kilómetros por cada una de esas vías De esa forma obtendremos un consumo medio según el ordenador de a bordo que sea aproximadamente real Sí, es verdad que no es lo mismo que llenar el depósito a tope y luego volver a llenarlo Pero hemos comprobado en diversos modelos que en la realidad el desvío es prácticamente nulo ¿Cuáles son las condiciones de esta prueba? Pues ventanillas completamente cerradas, climatizador puesto a 21 grados y medio Dos personas en el coche, un servidor y ruso que es el cámara Y respeto total y absoluto por las normas de circulación incluyendo velocidades máximas de cada día Empezamos por la ciudad Como has visto al principio hemos puesto el contador completamente a cero Y vamos a contabilizar cuánto consume hasta completar más o menos unos 33 kilómetros Y sí, es verdad que hay muchas voces que en los comentarios me ponéis Ya Víctor, pero es que ¿quién respeta las velocidades de cada vía? Eso es cosa tuya Las homologaciones según el ciclo WTP son en base a velocidades máximas permitidas Y además, si no lo haces, tienes multa No puedo dejar de comentarte que vamos circulando en modo confort Que se supone que es el más equilibrado en este coche Y que el sistema Start and Stop está, por supuesto, activado Además, hoy hacen 21 grados de temperatura y el viento es prácticamente inapreciable Por lo tanto, las condiciones de estas pruebas de consumo te diría que son óptimas Para obtener el mínimo posible También tienes que tenerlo en cuenta que estamos en una ciudad además que es Badajoz Que no tiene muchas cuestas Por lo tanto, no estamos circulando por un sitio como Galicia, por ejemplo En donde esas condiciones son más desfavorables a la hora de subir y bajar cuestas Igualmente, hay que tener en cuenta que se supone que la ciudad es donde este coche más perjudicado Va a salir a la hora de las medias de consumo Ya que al contrario de lo que ocurre con un coche electrificado En donde se aprovechan las arrancadas, deceleraciones, paradas, etc Un motor de combustión tradicional como este Sufre más en términos de, en comparación con autopista y sobre todo carretera nacional Llevamos más o menos la mitad de la ruta por ciudad Ya has visto en el ordenador de bordo que ha pasado de 16 a 17 kilómetros recorridos Y la media de consumo de momento, según el ordenador, es de 5,2 litros a los 100 kilómetros Teniendo en cuenta que, como te he comentado antes, las condiciones de ciudad no son las más favorables Y este coche homologo una media de 5,6 litros a los 100 kilómetros Creo que va la cosa muy, muy bien Y de hecho, me hace pensar que va a consumir bastante menos de lo que marca la homologación Algo que ya pasó, por cierto, en la prueba de consumo del Tiguan E-T6 con 150 caballos Pasamos ahora a la parte de carretera una vez hemos terminado con la ciudad Y sinceramente, que un coche turbodiesel sin ningún tipo de hibridación, electrificación, etiquetas eco, cero Consuma con 150 caballos y más de 1.600 kilos 4,7 litros de medio en ciudad Me parece impresionante Un dato que yo realmente no sé cuánto va a acabar consumiendo en esta prueba Pero la cosa pinta muy, muy bien Y demuestra, de hecho, que los diésel no es que no estén muertos Sino que todavía tienen muchísima vida por delante Porque son súper eficientes Curiosamente, habiendo superado por poco la mitad de la prueba Que hemos hecho 53 kilómetros en total El consumo medio ha subido hasta los 5 litros o 100 kilómetros A mí personalmente me ha sorprendido Dado que entendía que en ciudad era menos eficiente Pero bueno, ya se ve que la vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Por lo tanto, vamos a completar el circuito total de carretera nacional Y salimos a autovía Pero ahora ya me empieza a parecer más factible Que se acerque al consumo medio homologado de 5,6 Y te comento las características principales de este coche Porque luego es verdad que si quieres ver la prueba al completo Puedes hacerlo en nuestro canal Este coche cuenta con un sistema de propulsión 2.0 TDI Con etiqueta C, 150 caballos de potencia Y 360 Nm de par motor máximo Por lo tanto, empuja muy bien Es un coche súper estable Y acelera de 0 a 100 en 9,4 segundos Alcanzando una velocidad punta de 207 kilómetros por hora Ahí lo llevas Y eso, pensando lo que te he comentado antes Completamos carretera y autovía Carretera terminada 66 kilómetros, 4,9 litros en los 100 Ha bajado un pelín desde la última vez que Bueno, cuando te he contado que íbamos a mitad de ruta Así que salimos a autopista Nos falta la última parte de nuestra ruta Y a ver en cuanto se queda Pero tiene pinta de que va a ser menos del valor homologado 100 kilómetros Recién cumplidito 5,3 litros en los 100 Según el ordenador de a bordo Y el consumo medio homologado Como te he explicado antes Es de 5,6 Por lo tanto Ha mejorado por bastante Por tres décimas La homologación del ciclo WTP Y es que demuestra Que los diésel tienen mucha vida Que son muy eficientes Y quizá Sigan compensando para gente Que no viva en grandes ciudades Necesite la etiqueta eco Y vaya a realizar muchos kilómetros Ya que El consumo Y la economía De uso en el día a día Es muy, muy elevada Incluso con respecto a un híbrido enchufable Por supuesto Frente a un gasolina también Aunque la eficiencia de esos motores Ha mejorado mucho Pero si no tienes donde enchufarlo Yo seguía optando Por un diésel Sea como fuere Me gustaría que me comentaras Que te parece el consumo De este Tiguan Que veas la review completa Porque es un coche realmente Muy, muy interesante Y que si te ha gustado el vídeo Nos lo digas también en los comentarios Le dejas like a la campanita Para saber cuándo publicamos Y que te suscribas al canal Para apoyarnos Y que te sigamos trayendo Todo el contenido posible